Estoy gorda porque me deprimí, estoy gorda porque comí, estoy gorda porque no tuve la voluntad y volví a recaer. Eugenia Cauduro inició su carrera como modelo y actriz a los 22 años. Se convirtió en una de las más cotizadas a nivel internacional. Después comenzó una dura batalla contra el sobrepeso hasta que su hijo Patricio la hizo reaccionar. Hay una sola cosa que me falta para ser feliz y yo qué, me hice qué delgaces. Y me dice, porque tengo miedo que te mueras. Un día me quedé viéndome así encuerada y dije, qué bruta. O sea, ¿en qué momento? Eugenia, que estuvo durante varios años entre kilos arriba y kilos abajo, nos confesó cuando tocó fondo. La azúcar, ahí te encargo, es una droga asquerosa, tendrían que prohibirla. Yo empecé con un chocolate en aquella época, luego con la Nutella y terminé teniendo eventos verdaderamente vergonzosos de bajarme a las 3 de la mañana a cucharadas. Así como el alcohólico que saca la botella abajo de la cama y se sirve escondiditas, yo a la cena así solita y terminaba llorando de la culpa. Hace unos meses publicó una foto que desató todo tipo de comentarios, algunos crueles. Sin embargo, ella decidió enfrentar todo y terminar con las críticas hacia su figura. Es bien difícil saber vivir en paz cuando habitamos un cuerpo que nos pesa, que nos estorba, que nos critican, que nos excluyen, que nos demeritan. Y salí con los 33 kilos con la cabeza arriba. Yo creo que eso le gustó a la gente. Y eso motivó a muchas personas a decir y a entender que no tenían que dejarse humillar por nadie, empezando por ellas mismas. Eugenia nos dijo que ella dedica esta entrevista a todos aquellos que estén batallando por perder peso. Y le pide a los papás que eduquen a sus hijos a la hora de alimentarse para evitar adicciones más adelante. Dice que quiere convertirse en una voz para todos ellos.